Primeramente, quiero saludar a los periodistas de Láser Mir, al otro periodista, por la entrevista del día de hoy. Efectivamente, mi nombre es Baltasar Ilachoque, soy el vicepresidente del Comité Integral de Obras Agüe y Desagüe del Esquema Cajamarquía, Niberí y Cerro Camot. Respecto a la pregunta, le quiero indicar lo siguiente. Esto ha sido de un momento a otro. Nosotros, como dirigentes, nos habíamos enterado el día jueves, en la tarde ya. Y es así que el día jueves, para viernes, elaboramos un documento a CEDAPAL, indicando que nos sorprendía la llegada del presidente Vizcarra. No se había coordinado con nuestro Comité Integral de Obras Agüe y Desagüe. Es más, a nuestras autoridades del distrito de Lurigancho, Chocica, tampoco se le hizo la invitación respectiva, sabiendo que el esquema une dos distritos, el distrito de Lurigancho, Chocica y el distrito de San Antonio. Y por ahí pedimos la postergación de esta inauguración. Empezamos a hacer el trabajo, fuimos a CEDAPAL, conversamos con el ingeniero de Relaciones Públicas, el ingeniero César Jabo y el licenciado Chagua, que maneja el diálogo por el agua. Le indicamos rotundamente nuestro malestar, nuestro malestar porque no se han hecho las coordinaciones respectivas y sabiendo con documentación que obre mi poder, que esta obra está inconclusa. Uno, por el tema del colector de alivio que falta culminar. Los documentos dicen que esta obra se termina en diciembre del 2019. Se está trabajando en la actualidad en los distritos de RIMAC y San Martín de Porres. Dos, yo tengo el informe acá del congresista Roberto Vieira, que me hizo llegar de CEDAPAL, donde las entregas al mes de septiembre, las entregas parciales de la obra, no se han culminado al 100%. Y tercero, la planta de tratamiento de aguas residuales del esquema Cajamarquía, Niberí y Cerro Camote. Recién se ha aprobado el expediente técnico y recién en el segundo semestre del 2019 se va a mandar a licitación pública, lo cual son tres antecedentes de que esta obra no se podía inaugurar. Lo querían sorprender al presidente, indicando que la obra ya está completa. Lamentablemente no es así. Solamente tenemos servicios de agua y desagües temporales, pero no tenemos la obra concluida. Al margen que hay otros problemas más internos que son largos de detallar. Los responsables de CEDAPAL son el equipo de proyectos especiales EPE, que maneja nuestro proyecto. Ellos nunca nos avisaron a pesar que les mandamos la documentación debida. Y dijeron, ellos nos mandan un informe que iban a coordinar con nosotros como junta directiva. Lamentablemente, como dice el periodista, han hecho caso omiso a estas informaciones que llegaron. En el transcurso de esta semana, estamos convocando como vicepresidente a una reunión del comité directivo para tomar medidas que tenemos que hacer llegar memoriales al Ministerio de Vivienda, a CEDAPAL y a todos los entes del gobierno de la PCM para informar las cosas reales acerca del proyecto que han venido sucediendo. De las cuales, de repente, desconoce nuestro presidente de la República y, como le digo, lo han querido sorprender haciendo una inauguración que, en el fondo, eso es otro tema, tenía otro sentido, es el tema de los límites territoriales. Bueno, yo hago un llamado a toda la población, a todos los vecinos dirigentes de la zona de Cajamarquí y Cerro Camote que no se dejen sorprender, sobre todo los periodistas. Están saliendo dirigentes de diferentes medios periodísticos a desinformar, a desinformar, a buscar el protagonismo de las cuales nosotros los vamos a denunciar porque no tienen la documentación y están informando a los periodistas cosas que no son concretas, cosas que no los avalan como documentos y, es más, no son directivos de este Comité Integral de Obras Agua y Desagüe del esquema Cajamarquía-Niberí-Cerro Camote. Para lo cual, yo pediría a todos ustedes que sepan pedir la información respectiva, su reconocimiento municipal, su reconocimiento jurídico y trabajar con los verdaderos dirigentes que están encaminando este proyecto de Agua y Desagüe.